Pastillitas Teleeduca, prevención de tuberculosis. ¿Sabías que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable si se cumple el tratamiento y las indicaciones del personal de salud? A continuación, te contamos más al respecto. Número 1. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis, conocida como TBC o TB, es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada bacilo de Koch. Afecta principalmente a los pulmones y en algunas ocasiones a otros órganos como el cerebro, la columna, los huesos, los riñones, etc. Número 2. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? De una persona a otra, a través de las gotitas de saliva que viajan por el aire. Cuando una persona afectada por tuberculosis pulmonar sin tratamiento, tose, estornuda, habla, grita o canta, expulsa bacterias al aire, que las personas sanas que se encuentran cerca pueden inhalar e infectarse. Número 3. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Síntoma principal, tos por 15 días o más. Otros síntomas, pérdida de peso y falta de apetito. Debilidad y cansancio. Fiebre y sudoración nocturna. Dolor de espalda. Número 4. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? La tuberculosis se diagnostica realizando el examen de esputo, al cual se le conoce como baciloscopia. Si presenta alguno de los síntomas, acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano a su domicilio o lugar de trabajo. El examen de esputo y todos los exámenes necesarios para el diagnóstico de la tuberculosis son gratuitos. Número 5. ¿Qué pasa si le diagnostican tuberculosis? Si le diagnosticaron tuberculosis, debe iniciar de inmediato el tratamiento. El personal de salud le indicará el tratamiento que le corresponde, tiempo de duración y por qué debe tomar cada uno de los medicamentos. Todas las personas que viven o trabajan con usted deben acudir al establecimiento de salud para el despistaje y descartar un posible contagio. Número 6. ¿Cómo prevenir la tuberculosis? Número 7. Vacunas al recién nacido con la BCG dentro de las 24 horas de vida para protegerlo de las formas graves de tuberculosis. Número 7. Ventila o ilumina los ambientes de su hogar o lugar de trabajo, manteniendo abiertas las ventanas y cortinas. Número 7. Cubre la boca y la nariz al toser y estornudar con el antebrazo. Número 8. Mantén la higiene personal y limpieza diaria de la vivienda. Número 8. Consume alimentos naturales y de forma balanceada. Comparte esta información valiosa y súmate a prevenir la tuberculosis. Número 9. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.